¡Hola! Y al día de hoy vamos a estar explorando algunos mapas de Roblox sobre Skibri Toilet y los Titan TV Man. El primero de ellos se llama Titan de Televisión Mejorado, Camera vs Skibri. Y en este juego puede ser ya sea un cameraman o un inodoro, un Skibri Toilet. Y por cierto, díganme, ¿ustedes son equipo cameraman, TV Man, Speakerman o Skibri Toilet? ¿Cuál les gusta más? Déjalo en los comentarios. Y empiezas como un inodoro chiquito o un cameraman chiquito, pero te puedes llegar a convertir en esos de allá, en esos titanes. Aquí obviamente me pueden derrotar fácilmente si salgo de acá. ¡Tengo miedo, mamá! Y lo que tenemos que hacer es derrotar a los chiquitines. Bueno, a los que quedan como este señor de por acá, mira que quiere darnos en la macarena, pero no sabe qué. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Le vamos a dar, le vamos a dar. Lo vamos a derrotar a este. No, porque contra los titanes no voy a poder, pero a este sí lo derrotar. Y ya estoy jugando un ratito, entonces desbloqueé algunas formas. Se les voy a enseñar ahorita, pero lo que más me interesa es convertirme en el titán TV Man. Aquí ya me mataron. ¡Vámonos de aquí! ¡Mira nada más ese titán! ¡Ay, Dios mío! A ver, me puedo transformar en un Big Toilet, que es un poquito más grande. Mira eso, mira mi cabecita. Y puedo pegar, mira, doy de cabezazos, así como los Skibri. Entonces podemos derrotar a estos chiquitines de por acá e ir subiendo de rango poco a poco. A ver, mejor a este, mejor a este. Le damos a este, le damos a este, le damos a este. No corras, no huyas. Lo derrotamos, ¿vieron? Y así cada vez que derrotes a 10, vas desbloqueando una nueva transformación. Entonces yo logré hacer hasta el gigante, pero ya el gigante es demasiado lento. Sí es muy poderoso, pero es muy lento y me matan a cada rato. Pero bueno, lo que quiero hacer ahora es tratar de evolucionar al Cameraman hasta que sea un Tibi Titan Man. Entonces empezamos como un... De hecho este es como un Speaker Man, ¿no? Es un Speaker Man. Y hay que ir a encontrar a los Toilets. Hay unos Toilets que son, este, jugadores, pero hay otros que sí podemos derrotar más fácilmente, que son como bots. Entonces voy a ver si puedo encontrar algún bot, porque si luego, estos luego chiquitos me matan. Miren, ahí hay un bot, ahí hay un bot. Creo que casi todos les gusta ser, este, Cameraman, ¿no? Mira, por ejemplo, a este. ¡No! ¡Me derrotó! ¡Hola! ¡Mira a ese grandísimo! ¡Se están dando de macanazos allá! ¡Wow! Y mira, hay un Tibi Man ya. Hay un Tibi Man por acá, pero que no es Titán. Ok, estaba viendo aquí las transformaciones y al parecer ya tengo el Giant Camera, el Giant Speaker y el Titan Speaker Man. ¿En qué momento? Creo que también tu progreso de Skibidi se refleja en los Cameraman. Entonces vamos a ver al Giant Cameraman. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Se ve súper musculoso! A ver si podemos derrotar a alguno de esta forma. ¿Será que pueda derrotar a ese grandote? Yo creo que no, ¿verdad? Está demasiado grandote. Mira, ahí está un Titán Tibi Man tratando de cazar a todos los que salen. A ver, hay unos que son un poco más fáciles de derrotar, según yo. Hay unos que son un poquito más fáciles de derrotar. A ver, estos que van naciendo. Este de por acá. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Se fue, se fue! Ya mero le dábamos en la Macarena. ¡Eso lo derrotamos! Y desbloqueamos aún otra forma. ¿Qué? ¿Por qué dice que desbloqueé otra forma si no he desbloqueado nada? Que hay que ir a buscar alguno por acá. ¿Qué es eso de allá? Quiero ir a investigar un poquito. Eso. Eso por ahí. ¡Eso lo derrotamos! Vale, 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 vale. Ahí le damos, le damos, le damos. ¡Oh! Lo derrotamos. Y esta nada más es una caja, ¿verdad? La tiramos del mapa. ¡Me caigo en el mapa! ¡Nooo! Ok, ahora sí. Me voy a convertir en el Giant. ¿Qué? ¡Ah! Pensé que era ya el Titan TV Man. No, pero soy este, miren. Nada más que este es súper, súper lento. Y no se ve que tenga ningún poder. A ver, bueno. Yo sé que ya quieren que me transforme. ¡Oh! ¡Mira eso! Soy el Titan Speakerman. ¡Wow! Y aquí sí tengo un arma. Mira, tengo un blaster. ¡Oh! Con eso me estaban andando en la macarena hace rato. ¡Mira eso! ¡Qué chulo! Ok, ahora sí. Ahora sí. A ver, ¿dónde hay un, este... Un toilet? Ahí hay un toilet. ¿Disparamos? ¿Disparamos? Que se quede quietecito. ¡Uy! Le estamos dando, le estamos dando. Brincale, brincate. Lo que quiera, Chapulín. ¡Uy! Ya me lo derroto, ya me lo derroto. ¡Está uno! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Uh! ¡Pobrecillo! Déjame buscar alguno más grandote. ¡Uy! Me gusta mucho el arma, ¿eh? Creo que todos deberían tener armas. Los toilets creo que casi no tienen, este... Casi no tienen armas para defenderse. Eso sí está un poquito desbalanceado. Pero supongo que en un futuro lo van a mejorar. Con razón me daban tan fácil. Es bien fácil jugar con este. Y no sé si lo desbloqué yo. Porque se guarda el progreso también del... De los Skibri Toilets. ¿O qué pasó ahí? Pero ya veo que ya casi no hay Skibri Toilets. Porque es muy difícil ser uno. ¡Mira lo que hace! ¡Wow! ¡Ey! La carilla. Como en el juego. Digo, como en la serie. A este no lo puedo derrotar. ¿Quién sabe por qué? Ah, no. Es que ya lo derrotaron. ¡Ah! Miren. Este creo que es uno de los que les digo. Estos se llaman Toilets. Big Toilet. Este creo que es justamente un bot. Deberían agregar más bots al juego. Para los que somos bien noobs. Y no podemos derrotar a los jugadores. Aquí viene otro. Otro pobrecito. Que va a caer en mis garras. ¡Córrele, hijo! ¡Córrele! ¡Me está tratando de pegar! ¡Me está tratando de derrotar! ¡Pero no sabe que soy un titán! ¡Oh! Cada vez van apareciendo más grandotes. ¡Mira eso! Y según yo estos no son... No son este jugadores. Porque miren su nombre es Giant Toilet. Y ese debe ser Epic Toilet o algo así. Mira, mira. El Tibiman. El Titán Tibiman. Quiere derrotarlo. Lo quiere derrotar el Titán Tibiman. ¡Lo logró! ¡Lo logró! Es que él lo que puede hacer es como stunearlos. Como hacer que no se muevan. Y entonces es más fácil jalarles la palanca. ¡No! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡He trabajado mucho para derrotarlo! ¡Hola, máquina ese! ¡Mira ese! ¿Será que le podemos disparar? ¡Wow! Solamente el Tibiman lo puede derrotar. Ok. Estuve un ratote con el Titán Speakerman. Pero no ganaba nada. Entonces creo que lo tengo que hacer con el cámara. Entonces voy a ir a buscar algunos Skibiris por allá. E intentar derrotarlos a todos. Mira, ese de por allá. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Será que a ese me puedo subir? Mira, a ese sí se puede subir a ese. Aquí hay uno más donde puedo. Este sí lo puedo agarrar. Este sí lo puedo agarrar. A ver. Y ahora sí. Nos quedamos aquí tantito. ¡Y pumba! ¡Te gané, compañero! ¡Jesús! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Ok. Y después de un buen tiempo, por fin tengo al Tibiman. ¡Mira nada más esto! ¡Wow! Yo quiero ver cuál es su poder o qué hace. Se supone que los debo como de stunear, ¿no? Aquí. Me subo a él y... ¡Oh! Lo derrotamos. Perfecto. Pero no veo que lo stunee. Igual lo que necesito hacer es seguir subiendo de rango para poder hacerlo. Es un poco complicado subirse, pero cuando lo logras, lo logras. ¡Uy! ¡No te calles! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Trepamos, nos trepamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Uh! Y ahí hay otro. ¡Oh, la máquina! Ese sí no creo poder hacerlo. ¡Uy! ¡Ya quisiera convertirlo en ese titán! A ver a este. Este está más grande. Está más grande, pero sí se puede. Sí se puede. Me subo, me subo, me trepo. ¡Uy! Se quedó quieto, se quedó quieto. No sabe qué está pasando. ¡Desbloqueamos una nueva forma! ¡Giant TV! ¡Oh! ¡What! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Qué chido! Pero aún todavía no tengo poderes. Creo que los poderes solamente los tienen los titanes. Lo que sí es que soy mucho más lento. ¡Pero mira eso! ¡Guau! ¡Ah! Ya quiero llegar a ser un titán. Creo que me conviene más ser un TV normal. Porque al ser chiquito, creo que soy más rápido. Y también soy más escurridizo. Bueno, eso que ni qué vea, Dacito. Cuidado, cuidado que no te pegue. Cuidado que no te pegue, Dacito. No te ha pegado, no te ha pegado. Eso. Encuentra el momento perfecto para subirte, para treparte. Y... ¡Uy! ¡Adiós! ¡Holo! Están apareciendo un montón. Lo que sí es que entre más grandes, obviamente necesitas uno más grande para poder derrotarlos. ¡Uy! Uno más aquí, uno más aquí. Me trepo, me trepo. Aquí, aquí, aquí. Eso, eso. No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Uy! La que estamos armando acá, ¿eh? Aquí hay uno chiquitín. Aquí hay uno chiquitín. Deberían darte... Deberían darte más... Estamos cerca de la siguiente transformación, creo. Pero ahora sí quiero utilizar al gigante. Al gigante TV Man. Ok, aquí hay... Aquí hay bastantes que puedo derrotar fácil. ¡Nueva forma desbloqueada! Ok, quiero verla de nuevo. ¡Quiero verla ya! Tenemos a... No te creo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio, gente? ¡Somos el titán! Cámara, digo, el titán TV Man. ¡Oh! ¡Ah! Este sí es rapidísimo. Mira esto. Todavía no tengo poderes. ¿Por qué? Lo malo es que... ¡Oh! Tengo que seguir haciendo esto porque... Yo he visto que hay algunos que tienen poderes. Unos titanes que tienen poderes. Pero creo que no es este el que tengo. Entonces... ¿Será que puedo ya contra estos? Titán Speaker Man y Titán TV Man. Estamos encima de un toilet. Brinqué demasiado alto. Voy a caer encima de este. Voy a caer encima de este. Pero ya no me sale... Miren, ya no me sale para poder derrotarlo. Solamente... Mira. ¡Aquí está, aquí está! ¡Uy, uy! ¡Ay, acabo de ver cómo hacer el poder! No te creo. ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! Se hace con Q en computadora. Ahí está. Mira, mira, mira el poder. Ahora solamente hay que encontrar un toilet para hacerlo. Se supone que deberías estunear a los Skibidys, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que ya lo mataron. Ya nadie quiere ser Skibidys Toilet. Es que está bien difícil ser Skibidys Toilet, la verdad. Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno. A ver si lo logro hacer. A ver si lo logro hacer bien. ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Lo derrotamos así! ¡¿Qué? ¡Wow! La carita. ¡Ay, me perdí la carita! ¡Ok! Oye, entonces también a los grandotes deberíamos poder derrotarlos así, ¿no? Aquí le damos a este. Le damos a este. ¡Mira! ¡Oh! Y se va por el excusado. No sé si haya más transformaciones, la verdad. Ya tengo al Titán Speaker Man, al Titán Camaraman y al Titán TV Man. Aquí hay uno grande. Aquí hay uno grande. Y tengo mi poder cargado. ¡Le damos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Hasta luego! Oye, me gustaría entonces ver los poderes de los Speaker Man, porque también deberían tener poderes. A ver, ven, 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 ven. Ven acá. Ven acá, pelón. Ven acá, pelón. Todavía no tengo mi poder. Mi poder, mi poder. No. No te me encimes. No te me encimes. Poder, poder. Poder, recárgalo, poder. Me estoy subiendo. Me está haciendo que yo me suba a él. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wow! Y la carita. Ok, entonces quiero ver lo de los demás, porque no los vi. ¿Este tiene otro poder? No. Solamente la canción, ¿verdad? No. El poder del Speaker Man, del Titán Speaker Man, es su blaster. Y entonces el del Camaraman, sí tenía este, mira. ¿A qué hora lo saqué? ¿Quién sabe? No veo cuál es su rayo. A ver. ¡Oh! Entonces los que sí tenían un poder son los estos. ¡Mira! Sí tenían poder. Y yo bajándoles la palanca como todo un noob. Su poder está increíble. No sé cómo sea en celular, pero en la computadora aprietas Q y haces el poder. Mira. ¡Wow! Entonces quiero ver también, porque este es el gigante TV. Quiero ver el gigante Speaker. El gigante Speaker lo que hace también es aturdirlos, ¿no? Mira. Ah, no. No hace nada. Uy, pero qué chulos están todos. Miren, este es el Titán Camaramán. Increíble. Ah, el láser, el láser. Aquí hay uno grandotote. Ahí sí lo podemos derrotar nosotros. A ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No se ve que le... Ah, sí. Ya está. A punto de morir. De hecho, murió antes de lo que pensaba yo. Y luego el Titán Speaker Man, que este lo teníamos desde casi el principio. Mira eso. Qué chulo se ve. Y por último, el Titán TV Man. Este me gusta mucho. Y más cuando se hace su poder. Mira. Ahí va el poder. ¡Uh! Estunea a todos. ¡Guau! Y luego la carita. Bueno, ya se la saben. Si se suscriben al canal y le dan like y dejan un comentario, dasito cabeza de tele. Volvemos a jugar este y otros juegos chulos aquí en Roblox. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!